Mi nombre es Patricia Bedoya Zamora. Soy integrante de Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, AC, en el Estado de Morelos. Participo en la campaña Distancia Segura y Sin Violencias para recordarle a las mujeres de Morelos y de México que adentro y afuera no estamos solas. Juntas continuaremos exigiendo a las autoridades acciones efectivas para nuestra protección y seguridad, trabajando por una nueva normalidad libre de violencia.